Muy buenas mis videos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana que continuamos la aventura y estamos con Durán y Ángela aquí en gruta de la cascada, después de vencer a ese primer enemigo y bueno, vamos a salir de la gruta de la cascada vamos a continuar en la gruta así podemos llegar a Wenders vamos a eliminar a estos pasgos todo bien, acabamos haciendo una jugada vamos a eliminar este hongo eso es, experiencia hay un cofre abierto ya pero bueno, pasamos por los enemigos los enviamos el nivel 4 oh la verdad no 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 Lo siento, pero con el poder que tengo no lograré llegar al otro reino. Se van descartando, la única que va a quedar es la que ha llegado a Duran. Lo dejo todo en vuestras manos, da prisa. Nosotras tampoco lo logramos, lo lograremos, continúa sin nosotras. Encuentra el héroe elegido y salva el árbol de Maná. Le ha dejado toda la movida a ella. ¿Eh? ¿Se lo ha hecho prisioneros? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Leñes y estos! ¡Sacadme de aquí ahora mismo! No hace falta que grites, no me agastes tus energías. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? ¿Sabes dónde estamos? Por fin nos habéis despertado. ¿Estáis bien? Esos hombres bestias os dieron una buena tunda antes de traerlos a la fortaleza de Had. Igual que a mí, me temo. Me he quedado un poco, este maldito. No es un momento y conseguiré sacaros de la celda. Ahora que apenas hay guardas, tenemos alguna o que vuelva a la posibilidad. Por cierto, me llamo Falco. Esperad. La callada se lo es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chimiki! ¿Te has dado cuenta de que la puerta está abierta? ¿Qué guardas tan inútil? ¿Qué está abierta? Tienes razón. ¿Cómo ha...? Pero... ¿Cómo ha...? Muy sencillo. Ven aquí, que te lo muestro. Un poco a poco, ve a poco. Sigue mirando ahí. Buen chico. ¡Hasta! ¡Listo! Como si un simple aforador fuera de la intro conoce el camino notado. ¡Maldición! ¡Me has engañado! ¡Maldición! Muy inútil, ¿no? Siento lo esperas. ¡Venga, salid! ¡Ide al muelle! ¡Que aún fondé había un barco! ¡Salgamos de esta ciudad! Como los hombres de este están atacando a Wendel, no hay muchos tropos por aquí. Oí a algunos aldeanos hablar de un barco al clave en el muelle, así que aprechemos la ocasión para escapar en él. ¡Para que después de la cansanción, regresando ante el estatuto de la diosa Maná y destruyendo todas vuestras energías! ¡Demos prisa antes de que le venga a alguien! ¡Vamos a volver a volver a volver! ¡Para que nadie esté aquí, rápido! ¡Maldición! ¡Sacarme de aquí! Sí, claro, voy a sacar ahora mismo. ¿Este no puedo sacarlo? Claro, si me equipo a Falco, a lo mejor si no... Falco, vamos a grabar. 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 Me cambio en un momento solo. ¡Bis lobos! ¡Dios y seis! ¡Ojo! Dios y seis es faldo, ¿no? Vale. ¡Dios y seis! ¡Dios y seis es faldo! ¡Está cerrado! Bueno, el mapa se ve unas franjas azules delante de las alas. Hay un interruptor ahí. Parece que la puerta se ha abierto en algún lugar. Aquí podemos entrar. ¡Lobitos! Nada, nada, tío. A ver, los aposentos. Aquí hay lucre, supongo. 14 lucres. Y no hay nada más. Aquí. Fue el dolor. Los palcos. Vale. Ya tenemos que esperar. Ya tenemos que esperar. Aquí tenemos que esperar. ¡No! Ahora sí. Es Lucre. Vale, el arma que estaba abierto, lo enviado todo. ¿Está del trono? ¿Está del trono? Ah, sí. El interruptor. Vale, está abierto el... El pasillo principal, pero esto está ahí alrededor. A ver. ¿Está abierto el... El pasillo principal, pero esto está ahí alrededor. A ver. Dos cofres para mí. Me sirve miel. Y 500 lucres. Uf, eso es importante. Vale, ya va a ser una arma de esas. O sea... Interesante. No hay nada. Vale, aquí se han entrado. Vale, yo creo que esto lo tenemos ya listo. Ahora bien, se han echado todos los lobos. Pero está hecho con la vida. Caramelita para mí. Eso es. Eso es. Vamos a ganar un ratito. Con su bastón. Con su bastón. Es una combinación de dos puntos. Vale, vida, 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 vida. ¿Verdad? Ah, eso es bueno. ¿Eh? Están todos cerrados, ¿no? Vamos a ir al otro lado a ver qué encontramos. ¡Un cofe! Tres caramelo. Genial. ¡Más lobos! ¡Más lobos! ¡Los ofensinos! ¡Los ofensinos! ¡Los ofensinos! ¡Los ofensinos! ¡Los ofensinos! Vamos a ver, yo me voy a escapar de la ciudad, en ese barco. A la derecha. Todos a bordo, cuanto antes, vamos a zarpar. ¡Todos a bordo! Se hagan cofre ahí, lo bueno para que te arrepientas. Hemos perdido demasiado tiempo, tenemos que llegar a Maiar a renovar la búsqueda de los espíritus. ¿Eh? ¿Qué ven mis ojos? No temas, es una del santuario de Mana. En pocas palabras, me sigue allá donde vaya. Hemos de buscar las piernas de Mana y los espíritus que la protegen. ¿Santuario es ser a quien que se refería al sancelote de la luz? Estaba buscando a las dos personas que viajaban junto a una ara cuando me atraparon a esos hombres bestia. Supongo que algo te ha llevado a viajar, ¿no? Cuenta, que soy todo ellos. Lo que presencia fue el siguiente. Ya, supongo que nos darán igual que con Ángela, si queremos escuchar la historia de Falco. Aquí está, vale. Claro que queremos conocer a Falco. Pues ya, vamos a ver. Lo que pasa, vale. Bueno, para siempre os vemos en el siguiente, ¿no? Bueno, vamos a ver con la pantalla. Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos a ver confentaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver con todo el Flatken y Margar. Vamos. Vamos a ver muy bien. Vamos a ver. Una reina de la luz también se esconde en la oscuridad y entre esas sombras que arroja la luz viven los patrones de Neval. Voy a entrar, estad atentos. Robo el tesoro. Fondo los míos, ¿no? No, 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 no. Esa ha sido tan paga, ha sido pan comida. ¡Un ladrón! ¡Ni se te ocurre llevarte mi dinero! Vaya, no podías seguir durmiendo conocidamente ahora que estás despierto, déjame que te doy un consejo. No has tenido remordimientos al flotarte a costa de los que sufren. Y ahora podrás ponerte en su piel para saber lo que siente. Quizás si te pienses dos veces que antes de emplear tan malas artes, sobre todo ahora que has perdido todo tu dinero, deberías agradecérmelo. Que ahora que me diga algo, has sido un ladrón de 3 al cuarto, ¿cómo te atreves? La razón no te falta, pero ahora que me dice que lo superarás pronto. Adiós. Voy a trabajar duro y sudar la hora de volver. Voy a trabajar duro y sudar la hora de volver. Voy a trabajar duro y sudar la hora de volver. El muñequillo se me recuerda a Neko, de Serio Tocmano. Sería un pariente. Pero ya han pasado muchos años. Los ladrones nevalenses visitan pueblos y roban mercancías a los ricachones que estos hubieran tenido mediante triquiñuelas, mientras que su líder, el carnazor, los dirige desde una remota fortaleza escondida entre las dunas. Hemos regresado a la incursión. No sé si te habrás enterado, pero durante tu ausencia el líder dijo el carnazor. El carnazor ha disuelto el gremio de ladrones y ha declarado a Neval nación independiente bajo su mandato. Estamos perdiendo el tiempo en este desierto olvidado. El equilibrio del poder de Mana está cambiando y nuestros recursos, al igual que la voz de Oasis, se están evaporando. Así asediaremos al reino boreal de Evisia y funderemos al reino de Neval. Su majestad tiene una nueva reunión, así que puedes marcharte y colaborar. ... ... ... ¿Dónde, Falco? Cuando ha regresado, ¿te pasa algo? Que se le pasa por la cabeza al canazo. Nunca antes se le había vergonzado. Dado a nuestras actividades delictivas, porque he echado por tierra nuestro modo de vida, nuestro premio, que sucede. Y no me fío ni un pelo de Isabela. Sé que le salvó la vida a nuestro líder cuando se perdió en el desierto, pero que a Santo de aquí hizo la última madre. ¿Se trae algo entre manos? Estoy seguro de que mi padre vela por los intereses de su pueblo, Falco. Así que al cabo, si los pozos se secan, no podremos sobrevivir. ¿Por qué se proclama rey, o de todo lo que tenga que ver con los nobles? Y ahora, robaremos a los ciudadanos de nuestra nación para ingresar los bolsillos del rey, como hacen nuestros enemigos. Seguiremos como ellos. Y se te ocurre insultar a mi padre. ¿Qué pasa ahora que te quiero hacer? Te necesito arrevingado y regatado a Jessica. Explora Nepal. Pues nada, estamos aquí en el cuarto, donde tenemos unos lucres. Vamos a ver qué tal la gente, cómo lo lleva. Nunca antes habríamos tenido problemas con el pozo del oasis. Según Isabela, es culpa del desequilibrio del poder de Maná. Puede ser, puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a hablar con esta mujer. ¿Ya has hecho algo feo a Jessica? Más probable que no. Bueno, le he dicho que es un poco ñea. No hay que hablar conmigo. Resentido. ¿Y ese gato ahí qué? El cofre. Hierro estelar. No sé para que la cojo, la verdad, porque luego lo vas a perder. No lo dijeron. No lo dijeron. Chocolates. ¿Qué tal, el botín? Pues esta incursión habrá sido la última. Una pena, ¿no? Últimamente el rey Canazor actúa de manera extraña. Supongo que por la preocupación de fundar una nación, ¿no? Claro, seguro que es por eso. Lo es. Lo va a juntar en el... Lo tienes suyo, otra... Para quedar juntos. ¡Suscríbete! ¿No tengo que ir? ¿No tengo que ir? Vamos a la otra estrella, ¿eh? Mira, está todo aquí, por eso Me he quedado ¿No crees? Ah, raíz curativa Vale Que desastre, mis tarpas no están hechas para luchar Y las guerras que me ponen Me ponen los pelos como escarpias ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues se lo digo, que se parece a Neko Vale ¿Dónde estoy? Sí Vale ¿Dónde estoy aquí? Hasta el cofre ¡Socógate! Un poco de laberinto esto, ¿no? ¿Quién eres tú? Paco, algo me preocupa. A estas alturas ya te habías enterado de los planes de invasión de Lucia. ¿Has notado algo raro en mi padre? Bueno, un poco raro sería. Chale, como pensaba. Hemos crecido juntos en las tardadas, así que sabía que despertaría hacer lo mismo aquello. Desde luego, desde que se aparecieron las dunas del último mes, no parece ser lo mismo. Hemos de hacer la cinturidad de salera que encontraste. Pero nada, se ha sido igual desde entonces. Si el corazón es correcta a Isabela a la vez del problema, pero pienso desenmascararla. Es Isabela. Igual que el mago carmesí en el reino de Angela. Ya le vale a Isla, adelantándose sin mí. Derecha. Aquí. Vamos. No, creo que haga falta grabar, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Permanezca alerta. Si, ¿quién es? Nos rodearemos. Yo iré por el otro lado. Muy bien, envíame un mensaje. ¡Alto! No tenéis escamatoria. ¿Quién es ese intruso y qué haberle habéis hecho a mi padre? Continuamos después de eliminar a esta chusma. Tienes que te encargues él. No sé, señores de pequeños, que no os entrometáis en los asuntos de mayores. Da igual, tendré que haceros olvidar mi secreto, como hice con canazo. Deja de manipular a mi padre. Tienes que echarte de la forzada con mis propias manos. Qué inocente ingenuo eres. Tienes que... Igle, ¿qué fue? Igle, ¿qué te sucede? Escapa de aquí cuanto antes, Falco. Lo estaba perseguiendo. Tienes que eliminar a Falco. Matarlo. No, tú jamás harías algo así. La lucha contra su hechizo. Jovenzuelo, no puedes escucharte. Jeje. ¿Qué vas a hacer? Ataca a tu amigo o deja que te mate. No te voy a matar. No te voy a matar. Vaya movida. Dale, para allá. No quiero luchar contra ti. Venga, salga Bueno, venga, salga la que te doy Bueno, venga, está tranquilo Está, me lo he cargado Me lo he cargado, tío ¡Avina, resiste! Falco, hiciste lo correcto Así que aún respiras, eh Tendré que ponerle remedio Se lo ha cargado Águila, no Todo por tu culpa, como te atreves, maldita Dejémoslo de juegos, niñato Socorro, hay unos ensinos, los aposentos del rey ¿Qué sucede? ¿Qué le ha ocurrido Águila? ¿Cómo has podido? No te muevas No, no he sido yo Jamás salía algo así No, dejadme salir de aquí No, dejadme salir de aquí Y que al que Jessica sufre las consecuencias Pues si encima nos amenaza con Jessica ¿Qué le has hecho? Tan solo le he entregado un regalo Maldito, si te pasa de la boca no será muy agradable para ella No, solo le he entregado a que usted, no se le ha convertido en la boca Y que si te atreves, no te lo ha ocurrido Ah, 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 ah Me ha frustrado, Falco Me ha frustrado, Falco ¡Sacadme de aquí! ¡Dude! ¡Dude! ¡Dude, hombre! ¡Dude! ¡Dude! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no está? ¿Quién no está? ¿No te hagas eso? Jessica Águila, me hermano dicen que tú eres un culpable pero eso es imposible, eres como uña y carne no me lo puedo creer Dime, ¿quién mató a mi hermano? Sin contar la verdad, ella morirá Dímelo de una vez, ¿quién es el culpable? No puede decirlo Falco, sino atrás a la carga Falco, ¿por qué no dices nada? No puede ser, pero si Águila y tú ¿Puedo decirlo? ¿Qué es eso? ¿No puede decirlo? Aské mi hermano, ¿no? César, ¿no? ¿Qué? ¿Y eso? Niccolo ¿Qué crees? Sé que te tendría una trampa Vamos a escapar cuanto antes de aquí Rápido, por este túnel Gracias Niccolo Fuerte de la prisión Por patas ¿Qué? Qué maldito que funciona desde el escenario Collarde Según la leyenda, una vez puesta Siempre se quita a su lado Además, si Isabela muere Jessica va a correr la misma suerte Y si no tiene seis vidas Más Es el cerdo de la luz que reside en la ciudad de Wendell Seguramente tenga información al respecto Abandona Neval y busca al saceronte Yo me encargo de todo aquí Pero... Muy bien Niccolo Confío en ti Cuida a Jessica mientras estoy ausente Oye, deja mis zarpas Que no dejaré que pase nada Jessica, no te preocupes Escapa de Neval Adiós Nicolo, gracias La piscina ha escapado Nivel 1 Me ha leído mucho con el Q de Dramapa, eh ¿Quién puede subir? Mira la rampa ¡Ah, falco! ¡Ninja! ¡Sube! No, otra vez abajo, tío ¡Joder! Me voy a caer otra vez Me han preocupado mucho los cofres porque no se guardan ni nada Los enemigos No, esta no es, esta otra Vamos a subir Esta de aquí ¡Ay! ¡Ay! No temas, águila Pues te prometo que cuidaré de Jessica He de irme ¡Ureo! Tengo por seguro que venga de tu muerte, querido amigo Y salve a tu hermano Jessica, te desespero de hacer algo hasta que regrese, por favor Jessica ¡¿Y nada más?! ¡¿Y nada más?! ¡¿Y nada más?! ¡¿Y nada más?! Atormentado por la pérdida de su querido amigo, Falco comprendió el viaje a Wendell para averiguar cómo eliminar la maldición que se le crea, que tenía sobre Jessica Todos han ido en barco, ¿no? Falco terminó de contarle a la presionante historia acerca de cómo terminó embarcándose en tal aventura. Dime algo a la, en caso de embarcarme en esta aventura, ¿podré salvar a Jessica? No lo dudes, la diosa maná cuenta con el poder de deshacer cualquier maldición, aunque antes hemos de despertarla de su letargo, seguro que puede ayudar. Vale, cuenta con mi ayuda en tal caso. Esforcémonos. ¡Gracias! 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 Pero vamos, como apoyo sin cabeza desde entonces. ¿Y si frutas por la ciudad a ver si descubres algo? Me parece buena idea. Me vendría bien equipamiento nuevo, ya que estamos aquí y vayamos a las ciencias. ¿Qué es Ángel? Normal que cuando está el suelto, normalmente está repartido por el pueblo. Soy Granada, hermana del Profesor Proyectiv. Mi hermano es el Hacta, ve que es el alquimista, pero es inventor. Ni punto jamás experimentando metales y al fin y al cabo. Solo al otro lado del muelle. ¿Tú crees? Con los otros. Hay muchos inventos raros tirados por tapas, decimos que no lo veas nada. ¡Holioli! Soy por siempre de Turki. ¿Y vosotros? Da igual, tenéis que ver mi último invento, es la bomba. Venid a verme en el pato trasero. Vale, es donde estaba antes. Pero primero voy a dar una vuelta. Caballero. No me voy a dejar salir el del Eduardo. No me voy a dejar, pero he oído algunos rumores que tienen que el sacerdote de la luz y se fijó una barrera mágica alrededor de Wendel para detener a los hombres bestia y lo dejó extenuado. Se encuentran en un buen estado, tanto que ha llegado al procedimiento del conocimiento. Dicen que el único sacerdote que va a detener a los hombres bestia. Es un joven llevando al jefe, pero está en el parado desconocido. Esto no pinta nada ayer. No sé si fuera, sí. Por aquí no es. O sea... No sé si fuera. No sé si fuera. Debo hacerlo eso. Y la posada. Aquí está. Y no sé. No sé si fuera hasta la noche. Y hasta la mañana. Vamos a echar unas estéticas. Descansar. Ahora voy a dar salamandras. Guardar partida. Vale Y lo vamos a dejar aquí En esta ciudad Buscar fiestas en Maya Hasta el próximo capítulo Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis llegado a like y suscribiros Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!